14, 13. Estamos en Riquelme 329, Coyhaique, Región de Aysén. Richard Arcandia Muñoz ofrece puntualidad, eficiencia y garantía en la instalación eléctrica de su vivienda o de su empresa, proyectos eléctricos, mantención en general, amplio surtido de material eléctrico, tanto residencial como industrial, iluminación LED y convencional, certificación de calidad en alta y baja tensión, redes de transformadores. En Coyhaique, bodega y ventas Victoria 855 y Condel 23. En Puerto Aysén, Sargento Aldea 801, soluciones eléctricas para la región de Aysén. Richard Arcandia Muñoz, sello de calidad. Canal 4 Rocco TV presenta Puerta a Puerta Un programa para conocer los candidatos y candidatas a las elecciones del mes de abril. Conduce María Teresa Calvis Invita Radio Coyhaique Online ¿Cómo están ustedes? ¿Podemos pasar? Le contamos, estamos en Puerta a Puerta y estamos con uno de los candidatos a concejal, hijo de esta zona, ¿no es cierto? Hemos invitado a don Fidel Andrés Bernardo Pinilla Andrade. Ahí los papás lo deben estar mirando y los amigos y todo, ¿cómo estás? Muy bien, señora Teresa, muchas gracias por la invitación, por el espacio que nos da para poder un poco mostrar a la comunidad cuál es nuestra propuesta, por qué tomamos esta decisión tan importante de ir por un puesto como consejero al municipio de Coyhaique. Así que muy agradecido del espacio y espero que sea una grata conversación. Como siempre, aquí vamos a tratar de, nosotros acá en casa y usted cuando recibe visita lo hace muy amablemente y nosotros queremos especialmente a todos los candidatos, a los jóvenes, a los no tan jóvenes, ¿verdad? Para darles un cariñito, decirle que, primero que todo, que jueguen a la mente ganadora. Sabemos que solamente son seis, pero hay que mientras tanto tener una mente ganadora. Por lo tanto, vamos a jugar en primera instancia a, después, y después vamos a preguntarle por qué se metió a esto. ¿Usted ya es candidato? No, ya fue elegido. Perfecto. Fue elegido, lo celebraron los amigos, los no tan amigos, los papás, por supuesto. Todos celebraron porque usted es hijo de esta zona y porque emprende, porque saben que usted es responsable. ¿Cuál es su primera mirada, lo primero que le podría decir a usted a la gente que lo eligió? Bueno, primero que todo, si es que llego a salir concejal, ya estamos en ese rol. Bueno, primero es enfocarme en el principal rol que tiene el concejal, que es ser un ente fiscalizador de la función del alcalde y de que él cumpla con su plan de comunales que propuso. Entonces, en una primera instancia, lo primero es un poco repasar cuál es el plan del alcalde, apoyarlo, obviamente, e impulsar las iniciativas que él vaya desarrollando, obviamente con la propuesta de algunas iniciativas que uno pueda poner sobre la mesa. Pero el principal rol que es el fiscalizador es el que a mí me interesa llegar a ejercer de una muy buena manera en la municipalidad. Yo tengo trayectoria en el mundo privado, en los emprendimientos, y ser lo que es la gestión y la administración. Por lo tanto, ver cómo se están utilizando los recursos, ver de qué manera se pueden hacer más eficientes esa cantidad de recursos que se están destinando. Y cómo no, obviamente, yo siempre con mi aporte hacia el área del deporte, la recreación y la actividad física, que es lo que a mí me motiva a poder tener una visión y aportar con mi visión de cómo yo quiero una comuna de aquí, ojalá a los próximos 10 años, pero por lo menos a los cuatro que se vienen, aportar con una visión de una ciudad que sea más saludable, que esté en movimiento con la gente, y que, por supuesto, tenga una mirada de futuro y que haya un real programa apuntado a desarrollar una mejor calidad de vida y que nos aprovechemos, obviamente, de estar en Patagonia, de esa vida que significa vivir en Patagonia, que a veces más que no la valoramos, yo creo que no nos aprovechamos, o las personas que han estado en este momento, las autoridades que toman las decisiones, no sean apalancados con lo que significa ser la capital regional de la región de Aysén y estar en un destino muy cotizado a nivel mundial, que es Patagonia. Entonces, yo creo que el principal rol es llegar a fiscalizar y rápidamente, una vez que se ve dónde están los recursos, qué es lo que se puede ajustar, es comenzar con ideas propositivas y, obviamente, apoyar la gestión del alcalde, si el consejero al final es un apoyador del programa que va desarrollando el alcalde. Así es. El alcalde tiene su equipo ahí con los que han sido elegidos, ¿no es cierto? Y sabemos que hay ansiedad también, porque todo va a pasar en abril. Entonces, ya está electo, estamos jugando a eso, ¿verdad? Pero le vamos a preguntar, ¿cuál fue el motivo que dijo ya? Yo me presento, voy. Hace tiempo que yo ya venía un poco opinando acerca de cómo eran las políticas deportivas a nivel comunal. Y encontraba que yo llevo un emprendimiento de ocho años, en el cual he tenido un recurso muy limitado y he tenido que ser muy eficiente con mi caja, con mis recursos. He generado empleo, he crecido, he diversificado mi negocio. Es un trayecto de diez años. Y veo que, por otro lado, el municipio lleva ocho años con las mismas personas dentro de la municipalidad. Y si yo comparo los avances de lo que es infraestructura deportiva, o mi rubro, que es la actividad física, los gimnasios que corresponden al municipio cada vez están en peores condiciones. Cada vez trabaja más gente. Y tienen un presupuesto asignado. Entonces, yo digo, si uno, con un presupuesto acotado, con todo en contra, teniendo que pagar imposiciones, pagando IVA, hacer todo lo que significa la operación de un emprendimiento, ha podido ser eficiente, ha podido crecer, ha podido generar empleo y ha podido diversificar, cómo no atreverme a ir a mejorar las cosas, donde voy a tener un presupuesto, donde voy a tener un equipo, donde voy a tener infraestructura para poder utilizar, y donde en definitiva voy a poder plasmar mi visión de cómo se debería realizar o masificar la actividad física en la comuna de Coyeque. Los indicadores de salud para los niños de la región de Aysén son extremadamente alarmantes. O sea, estamos dentro de los tres primeros países con obesidad infantil, tenemos indicadores de sedentarismo también muy elevados, y resulta que tenemos un patrimonio natural, un entorno que es privilegiado. Y en los colegios no existe mucho aprovechamiento de esa malla curricular para aprovecharla con el entorno natural que tenemos. Entonces, yo creo que estando sentado en esa mesa donde se toman las decisiones, si bien uno va detrás de la cabeza que es el alcalde, aquí hay que ser un poco aterrizado, porque a veces, muchas veces con las ganas que tenemos de ser concejal, caemos muchas veces en querer casi tomar el mismo rol del alcalde. Y aquí hay que ser súper claro, el rol del concejal es ser un fiscalizador del trabajo, ¿cierto?, que está desarrollando el alcalde, y también tiene la opción de hacer proposiciones, de obviamente va a vincular a las organizaciones con el municipio para poder apalancar recursos e ir a buscar las soluciones de diferentes áreas que siempre tiene una ciudad. Pero en ese rol de acompañar el proceso del alcalde, es donde uno puede ir, golpear la puerta y decir, señor alcalde, tenemos esta propuesta, podemos generar, no sé, un convenio, por ejemplo, con algún instituto internacional que me pueda certificar a instructores de bicicleta montaña, instructores de escalada, instructores de kayak de río, y por qué no esas escuelas internacionales que certifican, hacer un convenio con ellos, que vengan a la Patagonia chilena, a por ejemplo los colegios municipales, y dictar un pequeño curso a tercero o cuarto medio para poder egresar algún niño con una carrera técnico-deportiva-turística, que le abra un poco la posibilidad, no solamente tener que llegar a la universidad o a un instituto, sino que puede generar un trabajo, un emprendimiento, que quizás puede ser familiar, puede ser una persona de Villa Ortega, que su papá tiene campo, tiene animales, y perfectamente ahí puede ser, utilizar los mismos senderos de los animales para hacer senderos de bicicleta, entregar educación ambiental, respeto por el patrimonio natural, por el patrimonio cultural, que hay en las diferentes localidades que corresponden a la comuna de Coyhaique. Entonces, eso un poco fue lo que a mí me ha llamado el tomar el desafío de atreverme y salir de mi zona de confort. Yo estaba en mi escritorio, en mi emprendimiento, donde me va bastante bien, donde estoy creciendo y tengo hartas responsabilidades, y sin duda que el tomar esta decisión no es fácil, porque desde lo económico que pasas a ser, para los bancos pasas a una clasificación diferente, pasas a ser un PEP que es persona públicamente expuesta, ya no puedes optar de la misma manera los créditos, ya no puedes postular a los capitales semillas de Cercotec, capitales de Corfo, con lo que uno en la vida de emprendimiento trabaja mucho en esta región con esos instrumentos, porque obviamente no es fácil emprender. Entonces, voy a dejar de recibir eso, pero yo creo que voy por una visión mayor, que es un aporte a mi comuna, donde yo nací, donde me crié, donde hice deporte, donde pude conocer el mundo a través del deporte, donde nunca tuve que poner muchos recursos, que siempre tuve todo el apoyo de mi club para poder competir, fui seleccionado nacional, entré becado gracias a eso a la universidad, estudié la educación física, siempre he estado vinculado con el deporte, siento que tengo una responsabilidad de devolver a mi comuna, por lo menos con mi visión, con mi visión de cómo yo quiero una ciudad más saludable y en movimiento, que son mis eslogans de campaña. Tengo claridad de que con el deporte no es una función principal del concejal municipal. Vuelvo a repetir, la principal función es un rol fiscalizador, pero ese rol fiscalizador para mi persona creo que no es difícil de cumplir. O sea, como les digo, ya tengo la experiencia, sé lo que es trabajar con presupuestos, con diferentes ítems, sé de las necesidades, sé que también siempre los recursos son acotados y las necesidades son muchísimas. Pero sin duda que también en esa experiencia desde el mundo del emprendedor he sabido ser muy eficiente con los recursos y creo que es un poco la misma mirada que quiero llevar al municipio, poder aportar y profesionalizar también esa mesa, hay que decirlo. Otra de las cosas que me llamó la atención, en su momento tengo que hacer una confesión. Cuando ya me había inscrito, las inscripciones cerraron un día lunes a las 12 de la noche, cuando ya estaba ok, el día martes me vino el arrepentimiento. Por esto mismo de salir un poco de todo lo que yo estoy haciendo, igual le restas energía a tus emprendimientos, tienes que ponerle un foco a otra cosa. Es complicado. Es complicado. Uno, al estar en esto, por lo menos mi mirada, no va por el tema económico en ningún caso. O sea, me es mucho más rentable seguir en mi negocio que ir a apostar a algo donde también te puedes quemar, porque yo no vengo del mundo de la política, yo vengo del mundo del emprendimiento, del mundo de la actividad física. Soy deportista, soy profesor de educación física y soy emprendedor. De ahí yo vengo. Entonces, meterme al mundo de la política no fue fácil, pero creo que es necesario. Es necesario sobre todo en la mesa de la municipalidad de Coyhaique, donde toda la comunidad sabe lo que se está destapando, lo que está pasando. No es tampoco mi intención empezar a levantar polvo sobre eso. Yo soy mucho de ver el vaso más lleno que el vaso medio vacío. Creo que eso es una tremenda oportunidad que tenemos este 11 de abril para que la gente realmente se informe y vaya a votar, no por el amigo, sino que por la persona que los puede representar con sus valores, con su visión o que por lo menos tiene las competencias que para él cree que va a cumplir ese rol fiscalizador y que también va a poder ser propositivo, también va a poder tener buenas ideas, también va a poder vincular a gente que no está siendo escuchada o que no sabe cómo apalancar recursos. Yo me encuentro con muchas quejas de que no, que no nos van apoyados, que no tenemos las lucas. Yo sé cómo es la realidad. Fui deportista, fui técnico de un club, fui dirigente de un club y hay plata. El problema es que el común de la gente no sabe cómo llegar a apalancar esos recursos. Y lamentablemente el sistema chileno funciona con proyectos y eso requiere de tiempo, de burocracia, de anticiparse y que a veces los recursos no llegan. Bueno, pero lamentablemente es lo que hay y no podemos criticar que no hay, siendo que sí lo hay, solo que hay que buscar la manera de cómo llegar a golpear la puerta. O sea, totalmente positiva tu proposición. Sí, es que es mi manera de ver las cosas. Y uno se alegra de eso igual, porque va siguiendo la historia de cómo van creciendo las personas, porque Coyay que es chico y nosotros nos conocemos. Entonces nos alegramos mucho de la coherencia en la presentación de lo que tú hoy día nos estás diciendo. Y en conjunto con eso tienes mucha razón cuando dices, efectivamente hay, pero hay que hacerlo a través de proyectos. Entonces, también en el 11 están los constituyentes. ¿Por qué no poner en la constitución el derecho a la recreación? Recreación, deporte, el reconocimiento al deporte histórico que hemos tenido para nosotros asentar en la historia, lo que significa todo lo que nosotros tenemos en Chile, ¿no es cierto?, que es rico en deporte, ya sea la rayuela, ¿no es cierto?, el rodeo, el avanzar, ahí yo me pierdo, pero uno lo ve desde afuera. Las jineteadas también. Claro, las jineteadas. Entonces, es respetar también las costumbres y la idiosincrasia de cada territorio. Entonces, y alguien puede decir, pero ¿y por qué la recreación? Es que después de la pandemia, después de esto, esto de la recreación y el deporte es salud y es salud mental. Y hay que mirar un poco los países desarrollados que lo que están haciendo con la recreación. Y la construcción está en las constituciones. Exactamente, y destinan a hartas lucas porque en definitiva es prevención también. Sí, totalmente. Eso es una mirada que tenemos que empezar a tratar de cambiar. Hoy en día yo me siento muy contento, yo estoy haciendo un programa que es para poder darme a conocer mis propuestas y estoy haciendo un programa que se llama El Club de las 7 AM. Los días lunes, miércoles y viernes. ¿Dónde? Lo hago en el Bypass, ¿ok? Saco a trotar a un político o a un funcionario público o a un deportista. Sí, tú tienes ganas, pues. No, 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 pero es que la modalidad es salir a trotar conversando acerca de políticas de desarrollo deportivo comunal. O por ejemplo, hoy día estuvimos conversando a las 7 de la mañana con el Ceremi de Deporte. Hablando de la infraestructura, qué es lo que pasa con el estadio, cuándo se va a poder abrir, cuándo va a retomar el fútbol, que también es una actividad bien masiva que lleva a harta gente, llega a harta familia. También hubo consultas de gente que está haciendo bicicleta de montaña en el sector de actividades de montaña, el fraile, están haciendo senderos por las suyas, pero todavía no hay nada ordenado ahí. Estuvimos con Raúl Rodolfi. Hay mucho que hacer. Hay harto que hacer. Hay energía. Creo que, como le decía, tenemos una tremenda oportunidad. Más que lo que esté pasando, yo creo que hay la oportunidad para el cambio, para profesionalizar, para llevar a esa mente gente que tenga las competencias, que tenga las ganas, y que obviamente este trabajo... ¿Sabes qué? Está pasando algo muy bonito, que yo me pillado con muchos compañeros que están postulándose a concejal, y que no somos de la misma ideología, aunque yo voy de manera independiente, pero uno siempre tiene, obviamente... Una inclinación. Una inclinación o sobre un tema puedes tener a veces el mismo punto de vista o de diferentes puntos de vista. O otros, claro. Y me he encontrado con... Y ha sido súper grata la conversación, porque en definitiva está pasando que no están yendo personas tanto por el color político, sino que están yendo las personas. Y eso es una tremenda oportunidad que hay en esta región todavía, en esta comuna, de que tú ubicas a las personas y sabes cuál es su trayectoria, sabes lo que han hecho, cómo les ha ido y para dónde apuntan. Así es. Fíjate qué curioso y qué importante cómo los hechos se van ordenando por las situaciones que uno vive. Creo que es importante que ciertamente los partidos políticos tienen una tremenda responsabilidad en todo esto. pero representan un 5% en militancia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucho independiente, que hay muchas personas que no militan y que han tenido que recurrir a un partido político para... o los han llamado, ¿no es cierto?, para ser candidatos. Ahora, ¿por quién vota la gente? ¿Por el partido? No, vota por las personas. Y eso, quien lo quiera negar, está como perdido, porque uno lo ve a diario. O sea, porque te conozco, por eso, porque te vi desde chico, ¿no es cierto?, y siempre te gustó el deporte y porque tu mamá es profesora, tu papá también, esto, lo otro. O sea, va uno formando el tejido y nos damos cuenta que todos tenemos partecitas de razón. Entonces, yo creo que todo esto a mí me ha significado, porque hemos estado conversando con varios candidatos, y me significa también emoción, porque los veo, uno que más tiempo los veía más pequeños y día, clarísimos con sus argumentos, y creo que tenemos Chile para rato, porque también en la localidad se necesita partir desde, ¿no es cierto?, desde la comuna para llegar también a la región, luego a nivel nacional, y empezar a promover el desarrollo para todas las personas, que en el fondo eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca y que en el municipio, que es la comuna, que es lo más pequeño, más autónomo, es donde se debe partir. Claro, claro, ahí, la comuna es la que la lleva, el alcalde con su equipo, es importante que, voy a hacer una frase que no debo decir, pero, ay, mi común, los concejales no pueden ser arroz graneados, ¿no es cierto?, porque realmente es complicado, hoy día todo se trabaja en equipo, y de repente tú te das cuenta que hay personas que dicen, yo, 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 puro yo, yo, pero no es así la cosa, hoy día necesitamos equipos, todos los necesitamos, y aquí no hay una sola persona que tenga, tú te das cuenta, ¿no es cierto?, que para lo que tú emprendiste necesitaste equipo. Así es. Te fijas, y un rol determinado, y te juntaste con otros profesionales, la visión multifacética del tema es lo que te lleva al éxito. Quiero preguntarte, ya tengo claro qué es lo que quieres tú para la ciudad, pero tú lo tienes que decir, tenemos desarrollo rural, sostenibilidad ambiental, turismo y cultura, diversidad, ¿qué faltaría acá? Recreación y deporte. Recreación y deporte. Que incluso la recreación engloba lo que es el deporte, porque en la recreación estamos haciendo actividad física, estamos haciendo mejorar nuestra calidad de vida, la recreación es algo que debería estar presente en los parques, hoy en día tenemos hermosos parques, pero que no están con buena mantención, o que no tienen vida, no tienen una conexión con la comunidad, donde se pueda juntar o hacer algún tipo de actividad. Yo creo que la recreación es algo que falta ahí, y que la recreación es transversal, eso es súper importante. Y un poco esto, creo que la clase política a veces se apoya en el deporte, ¿cierto? En estos momentos, pero no ha visto el tremendo apalancamiento que tienen al apoyar políticas deportivas y sobre todo a nivel comunal, porque van a generar un impacto de sensación de bienestar muy rápido, a un bajo costo, solo con gestión, porque ya tienen la infraestructura, tienen al equipo, tienen los recursos. Falta la orientación nomás, los monitores... Falta el plan, el plan. Eso es, que tienen todo, pero están resolviendo cosas... Sobre la marcha. Sobre la marcha. Sí, reaccionando. Parece que va a nevar. Vamos a ver cómo está el petróleo arriba del generador, para que los andaribeles funcione. Y aprovecha de revisarte cómo están los andaribeles. Eso no puede pasar. Tenemos ahí un centro de actividades de montaña que debería estar abierto todo el año. La Corporación Municipal de Deporte, hay que decirlo, no supo administrarlo, lo tuvo. Tuvo ahí un recinto para poder aprovecharlo todo el año. Y lo hacía funcionar en invierno. Lo preparaba muy poco antes, por lo tanto no le era rentable, obviamente. Claro. Si no lo planifican, ¿cómo va a ser rentable? Entonces, según la mirada tuya, faltó planificación, falta planificación, pero la idea fundamental es que tú le vas a poner planificación al tema. Sí, yo quiero planificar, quiero poner mi visión sobre la mesa. Yo creo en una comuna que tiene que ser más saludable, que tiene que estar en movimiento y creo que esta comuna puede ser un ejemplo. Por ejemplo, si hoy tenemos los indicadores peores de Chile y los terceros del mundo, eso es una oportunidad para dar el cambio y demostrar que con buenas políticas, con planificación, con una integración, también una comunicación, el municipio tiene que comunicarse con el IND, por ejemplo. En la Corporación Municipal de Deportes tiene que conversar con el DEM, tiene que conversar con medio ambiente. Obviamente, si en el DEM, si utilizamos nuestra infraestructura de colegio a nuestros alumnos y es ahí donde tenemos que generar el cambio de la semilla, ese cambio que se va a demorar más. Y otro son las cosas que tenemos que hacer con inmediatez como para poder ir generando un ataque por ambos lados para este cambio de cultura, para que nos volvamos más activos y nuestra calidad de vida mejore. Pero tenemos que aprovechar y hoy en día el DEM no conversa con la Corporación de Deportes o conversarán para facilitarse la infraestructura, pero yo no veo y eso es lo que yo quiero llegar a hacer, a pedir informe, a ver cuál es el plan de desarrollo de la Corporación Municipal de Deportes, cómo se vincula con el DEM, qué relación tiene con los estudiantes. Yo vi en el Facebook de la Corporación Municipal que su principal función, su misión es acercar el deporte para toda la comunidad. ¿Y qué pasa si yo reviso los arriendos de los gimnasios municipales cuando se los están arrendando las empresas constructoras? ¿Dónde está su misión? ¿No deberían estar facilitándoselo a la comunidad? Y resulta que los clubes deportivos que son sin fines de lucro tienen que pagar el mismo valor que la empresa para ocupar la cancha. Cancha que no tiene camarines, que no tiene las condiciones. No quiero entrar en el tema de la crítica. Es que ya empecé a fiscalizar. Es que obviamente es mi principal rol y lo quiero dejar claro porque a veces uno se va mucho también por las ganas que tiene de las iniciativas deportivas. Y a veces la gente piensa, hoy nuevamente un nuevo postulante aconsejal que se está pasando el rol de alcalde. Y no, yo tengo claro que mi rol es fiscalizar, pero también tengo un rol propositivo. Y yo quiero utilizar ese rol para proponer cosas que vayan en mejora de la calidad de vida de la comuna de Coyhaique. Y eso habla de toda la comuna. No estamos hablando de la capital, que es Coyhaique. Estamos hablando de todo. Porque tenemos colegios en diferentes localidades donde se pueden generar diferentes proyectos e incluso algunas cosas pilotos, como decía, vinculando a la municipalidad a través del mismo consejo municipal. Si se presenta una especie de convenio con un instituto internacional que pueda venir a certificar a nuestros niños del colegio de Villa Ortega para enseñarles orientación terrestre y escalada y salir con un curso de nivel básico de escalada, imagínense... ¿En Ibañe? O bueno, ya me fui a otra comuna. Sí, bueno, en Ibañe. Pero tenemos... No, tienes bastantes, bastantes ideas y ojalá, mira, que te vaya súper bien. Porque en realidad a todos le hemos dicho lo mismo porque es área nueva que se va renovando y uno en realidad se alegra de eso. Pero vamos a un problema que es, después de la pandemia, o estábamos en pandemia todavía, la pobreza ha aumentado. Sí. ¿Qué proposición tenemos ahí? Bueno, la verdad es que hay que tratar de llegar a las familias más vulnerables. Seguramente el municipio vamos a ver cuál es el presupuesto que tiene para poder generar algún tipo de instancia de un apoyo inmediato. Pero tenemos que ir generando a través de las juntas de vecinos, ver de qué manera podemos apoyar con diferentes programas para generar o apoyar, por ejemplo, a la mujer emprendedora, a los niños. Que de esa manera los vamos a ir sacando un poco de... con su trabajo, con su mismo esfuerzo, van a poder ir generando algún tipo de ingreso que vaya ayudando a sus familias. Entonces, la realidad es que, claro, ha aumentado muchísimo la pobreza y la pandemia no nos ha jugado muy a favor. No. Pero yo considero que el programa de trabajo que traen los alcaldes, que yo lo he revisado los dos, porque como he tenido la oportunidad de entrevistarlos ambos, vienen con ideas bien innovadoras y yo creo que un poco el rol que voy a tener que cumplir como concejal es un poco saber esos presupuestos, cómo están llegando a esas familias que lleguen de una manera más directa y que también seamos un poco más eficientes, porque muchas veces esos recursos se levantan para la contratación de personas que, por ejemplo, andan realizando servicios de aseo y ornato. Pero también no están siendo bien enfocados. Recién lo conversábamos hace un ratito. O sea, 50 personas van a un lugar, hacen el aseo y luego se movilizan a otro, cuando perfectamente podríamos hacer cuadrillas más pequeñas. De esa manera podríamos ser más eficientes y quizás podríamos llegar con esos recursos a más personas. Así es. Miren, nos están tocando la música porque este puerta a puerta está llegando a su término. Por lo tanto, te voy a dar los micrófonos para que te despidas por el momento, ¿no es cierto?, para nuestros televidentes. ¿Qué tienes que decirles, aparte de todo lo dicho? Bueno, principalmente decirles que el 11 de abril tenemos una tremenda oportunidad para poder cambiar la visión de una mejor comuna, que es lo que necesitamos. Y yo, mi invitación, más que apoyarme, es una invitación a que ustedes se informen. Que se informen que la persona por la cual ustedes voten ese día, que recuerden que vamos a votar por constituyente, por concejal, por alcalde y por gobernador, sea una persona que los represente, que vaya con su visión y que el día de mañana usted no le eche la culpa a otra persona de lo que está sucediendo en el lugar donde se toman las decisiones que hay en el municipio. Usted hágase responsable de su voto. Ese es mi llamado. Vote informado, hágase responsable y ayudemos a profesionalizar el consejo municipal, que lo necesitamos porque va a ser un beneficio para toda la comuna de Coyenque. Ustedes lo escucharon, lo vieron, nuestra gente, nuestros candidatos. Así es que Fidel Andrés Bernardo Pinilla Andrade, independiente por el PRI, soltero, un hijo, hijo regalón, usted también. Así es, sí. Estuvo con nosotros y les damos las gracias por haber estado hoy día compartiendo sus ideas y con esa claridad que me alegro que hoy día haya estado con nosotros. Muchas gracias, no se vayan, seguimos con más Rocco TV. Rocco TV